Beleza peruana ASMR Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mucho gusto Te ve pasada, viniste por un maquillaje, ¿verdad? Sí Oh, sí, son las 8 y 10 Ah, estás apoyada ¿Quieres un maquillaje relámpago? Bueno, trataré de hacerlo lo mejor posible, ¿sí? Ok No te voy a tomar los datos porque la vez pasada ya te tomé Y te lo hice, ¿verdad? Te voy a aumentar la piel primero, ¿sí? Veo que tienes la cara súper, súper lavada Sí Entonces te voy a echar esta cremita Primero, ¿sí? Sí, linda, dime Ah ¿Quieres colores? Pasteles Ya, está bien Sí, tienes un compromiso ¿De qué? Ah, ya veo Masita Pero para que estés bonita ese día O, mejor dicho, hoy día Tienes que ir Súper, súper arregladita Te voy a dejar bonita, no te preocupes, sí A ver Sí, lo voy a hacer lo más rápido que pueda, sí Pero sí me apuras Me pongo nerviosa Y no le voy a hacer bien Sí, corazón Sí, lo que pasa es que ayer Me vio a una fiesta Por eso estoy ojerosa Recontro que no sé Ya ni modo Sí, estoy despeinada También Tienes que seque la carita Tu carita Voy a echar Tu color Que es Casi el mismo que el mío Este de ese Y bueno Tienes que para tomate Voy a utilizar estas brochitas Sí Especialmente para ti Son nuevas Sí Lo que pasa es que hoy día Había bastante gente Y ese temprano Y he tenido que hacer un break Como se dice Para poder asistirte el maquillaje Bueno Tenemos estos tres Este es para las sombras Este es para Este es para los cachetitos Este es para el maquillaje Tenemos charlie Vamos a esparcir en tu carita Frente Frente Naricita Cachititos Tu frente Si, ya se que estas apurada Pero espero que disfrutes de tu fiesta Si Que mas me cuentas Oh, ya veo Los estudios A ver linda Vamos a verte A ver, a ver tu carita Muy bien, esta bien así Preciosa Ya esta Ahora Voy a usar este De color train De Evo Uso este o si no El de El de Maybelline Esta brochita Muy bueno Esta brocha es super buena También Y es super suave Y aparte te va a dar un acabado Muy bonito Porque este polvo Tiene de larga duración Y aparte es Dura 24 horas Aunque no lo que hayas Si Super bien Esta Ahora Ahora para el Dos ojitos Me voy a utilizar Unas sombritas Así Muy bonitas Estas de acá Que color va a ser tu ropita ¿Toma turquesa? Ya Vamos a agarrar este Te vamos a echar el turquesa Y el blanquito arriba Y esto lo voy a combinar Estos dos Así Primero el turquesa A ver Tus ojitos Y acá Muy bien Un poquito más Y el otro Ahora el azul El azulito En la parte De afuera Hacia adentro Si Estos son buenos Y difuminamos Ahora Con el turquito Voy a echarte El blanco de acá Y el blanquito Si Linda No te preocupes Te vas a quedar Preciosa Bella Picha 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 Muy bella Es que tú tienes una edad Que todo le cae Todo le va Entonces eso hace que el maquillaje Se vea Más fresco Más bonito En tu piel Porque tu piel Está fresca Llena de colágeno Súper linda Tienes tu piel La verdad Me encanta Ok Si 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 Ahora Busco Mi Un Luminador Si Tu no necesitas Para ojeras Porque No tiene nada A lo que era como yo Si Si La verdad Voy a echarte O este ¿Quieres? ¿Cuál prefiero? Este o este 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 Vamos a echarte Esta marca De Chasbel Si Si Ay Donde le he puesto Un ratito Voy a traer Mi Mi Rochita Si Ya la encontré Disculpa La demora Vas a quedar Preciosa Vas a ver Y te van a decir Wow Que linda Chica A ver Vas así como Pececito Acá Otro costado La naricita Un poquito Acá Acá De la frente Si La brochita Bonita Es Bien Si 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 Ahora Te voy a echar El iluminador Este De ser Mi buena Marca Bonita Vas a hacerte Con el dedito Si Tus cachititos Otra vez Así Tus negative Perfecto Perfecto Oye Me ha echado Mucho Ahora, vamos viendo Yo también voy a picar el pelo Y ese otro tiene que ser pegado Así va a ser Te vas a hacer un rollo Te vas a hacer un rollo Te vas a hacer un rollo, digo A ver Sí, este peiné es para desenredar rápido el cabello Por eso tiene las cerdas anchas Sí ¿Dónde está? El color está muy bonito, ¿verdad? Es un color como Rosa pink Pinky, pinky Ya está Ahora Nos toca el delineador Sí, vas a usar el delineador Entonces acá te echamos Sí, sí, ya sé que estás apuradita Cierra tu ojito bien Porque te puede entrar esto al ojo Y después se te va a derritar todo Aunque estés por más buena amarga que sea Ahí está Ahí está Muy bien Ahora te voy a echar un nuevo rímel que he comprado Es de Esica Perdón, es de Saizo Se llama Voluminaria Corp Muy buena Para que se saque Estas pestañas Estas grandotas Cierra Como que entra Cierra el ojo Así Así Gratotas Gratotas ¿Vas a seguir en pestañas botizas? Sí Entonces solamente te voy a echar una capa de rímel Así Para que tu rímel El rímel solamente para que las rímel un poco Porque esta es rizadora Muy buena Ya la probé Y sí Mira, te he sacado unas pestañas No, estás grandotas Estas grandotas Voy a echar tu cejita Así A verte, linda Sí A ver Otra cejita Ok No te las voy a pintar Porque tienes bastante Ahora voy a fusionar Este, este Premier Para abajo de tus ojitos A ver Te estoy echando un color Mira que bonito es este color Para que agrande tus ojos Es coclita Muy bonito Y ahora te voy a echar Un labial muy bonito también Que me voy a ir A tu ropa Que rosa Rosado A ver A ver A la boquita Como pescadito Muy bien Muy bien Te quedo linda Este es de seis también Y es el que yo uso Muy bien Como Así que ¿Quieres que te pinte un poco las cejas? Ya voy a usar con lápiz Ya 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 Dejame ver Sí Dejame ver Sí Super sweet Ahora vamos a echar un poquito más de polvo para difuminar Difuminar el cutis Esto no es de nuevo, no es esto Si, hay bastante boya, es que es sábado Si, si, acá hay bastante boya, que se le hace, por lo mientras Lista, esta lista Me falta una Y las pestañitas postizas No había olvidado Lo voy a poner así Ahí está, está con pegamento Listo ya A ver Esta de acá Estas Ya terminé Estas linda Bella Bueno, ya sabes Ya sabes Si, ya sabes 8 y media Y media Si Ya, está bien Otro día Vienes Si, yo te espero acá Ya sabes Siempre tengo novedades de maquillaje Y linda Uh-huh Diviértete mucho, si Chao Beso Un montón Existe Estaba Acabar Estaba